El Centro de Salud Mental Comunitario Una reflexión respecto a esta situación Hay que motivarlos Profesores es el tema, ¿ok? Todo el mundo cuenta y se la damos en 3, 1, tiempo Sean alguien, saben que fumar les quita el aire Y está ya contaminado, ya por todos lados Siempre que golpeo entro en el bombo ya está acomodado Si es alcohol, que sea para las manos No para ingerirlo en el cuerpo humano Es también el vaso de alcohol por un vaso de chicha Ya lo saben, o lo que sea No tomen alcohol con vino porque marea Mano, yo le contaré la historia de mi pana Él tomaba desde noche a madrugada Se sentía solo mirando la ventaja Yo le decía, lo que no te mata hoy, te mata mañana, mano Por eso es que con esto expreso Dejen las drogas y también traen la drogadicción Es que entras a P-Connected Flow Mi negro jefe pasó dentro de la improvisación Hoy día le voy a hacer volar sin drogas ni alcohol Solo con la rima mía, la pesta que siempre diga toda la gente Sabe que mi rima sí es única, me enseña forma lúdica Yo no tengo adicción al alcohol, sino a la música Ey, mano, mira cómo dame más y más Mira cómo yo le meto vaquete freestyle Ey, hermano, no te drogues si quieres vivir en paz Y si luego quieres crear un futuro y no quedarte como el rap Yo, 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 llego con el rap Yo, acá siempre adentro Tengo todo el estilo y con el verso lo conecto No tomen alcohol, es cosa del momento Puede ponerte feliz por fuera y no te cura por dentro El alcohol no tiene que ir primero Oye, ¿cómo quieres ser conocido rapero? Como un indigente o como un ingeniero Como los grandes, un saludo para ingeniería representante No, pero más sociología siempre y adelante La Universidad Nacional de San Agustín La Oficina Universitaria de Responsabilidad Social El Centro de Salud Mental Comunitario de la Universidad Así como Centro de Emergencia Mujer Trabajamos en forma conjunta Para poder llegar a ustedes, ¿no? Como comunidad universitaria Puedan acceder a los servicios que son prestados En el Centro de Salud Mental Comunitaria Que queda acá en Biomédicas Y sientan que la universidad se preocupa por ustedes Y que puedan acceder a los diferentes servicios Que se les brinda, ¿no?